Hola, Pete. Estoy con una solicitud para la universidad y me piden que les cuente algo sobre mí. Ahí tienes que venderte. Es lo peor. ¿Tienes algún consejo? Bueno, algo así. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años y estoy graduado en biofísica. Estoy enamorado de una mujer genial. Qué humilde. Es la mejor periodista de la ciudad. Claro, es la mejor. E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo. Mi tía May. Qué humilde eres, bro. Y hace un tiempo me picó una araña radiactiva que me dio superpoderes. Eso no puedo ponerlo. Oye, estoy improvisando sobre la marcha. Uso mis poderes para ayudar a esta ciudad y detener a la gente que la pone en peligro. Como mi mentor, el doctor Otto Octavius. Un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn. Y para vengarse liberó un arma biológica. Al final detuve al doctor Octavius, pero pagué un alto precio. Eso está muy bien. Pero yo no soy Peter Parker. Exacto. Eres Miles Morales, de 17 años y estudias en la academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que... algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem. Ella es la concejala a Río Morales. Y... hay una chica que me gusta. Es espectacular e inspiradora. Es una de las mejores artistas de la ciudad. Y a mí... también me dio superpoderes, una araña radiactiva que me picó. Aprendí a ser Spiderman del original. Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre. Lo asesinó Martin Lee en el... atentado del ayuntamiento. Lo bueno que hago cada día... es lo que mi padre me inculcó. Pero es difícil. Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos. Por más que lo intentemos. un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no lo voy a hacer. No lo sé, tío. No puedo hablar de mí si no hablo de Spiderman. Claro que sí. Solo tienes... ¿Por qué no haces otro volado? Todo listo. ¿Cómo estás? ¿Me prometes algo? Lo que sea. Si esto fracasa... déjame ir. No fracasarás. Ya no me queda mucho tiempo. Y me gustaría despedirme. Yo no voy a perderte. Nunca voy a permitir que te marches. No, 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 no Por algo tenemos campana. Siéntense. ¡Estoy aquí! Buenos días, clase. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo profesor. Hola, soy... quiero decir el señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte porque estamos en clase de física y la física lo peta. ¿Alguien sabe por qué los insectos y los pájaros y los reptiles pueden correr sobre el agua? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? De... de acuerdo. La tensión superficial se basa en la cohesión. De acuerdo. En forma de ecuación, la gamma se puede calcular como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido... F. Entre la longitud... L. De la línea sobre la que actúa la fuerza, ¿sabe alguien...? Yo... Necesito tu ayuda. Señor Morales, ¿verdad? ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Estoy seguro. Jajajaja... Muy bien, clase... Del capítulo cuatro, cinco... El que sea. Mais, necesito el trabajo. Como la directora... Ya que me he ido, me pondré en esa calle. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy? De esta me echan, seguro. ¡Oh, mierda! ¿Sigues enfadado después de tantos años? ¡Prueba el yoga! Parece que es más de milates. ¡Los tengo! ¡Akman! Siempre he odiado a ese hombre. Sé que estás enfadado conmigo. Esto no tiene que ver contigo. ¡Déjame en paz! ¡Pero ayudarte! Bueno, creo que te va a maler. ¡No! No le ha hecho hilo el reencuentro. No es que sea muy nostálgico. Suéltame, obrero. ¡Mira, hermano, mira! ¡No, no, 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 no! ¿A quién? ¡Estoy en ello! ¡Es por vuestro bien! Dale el pronóstico de hoy, Spiderman. Probabilidad de lluvia del tiempo 10. Lo tenemos donde queremos. Chicos, el tanque de agua del edificio Madison nos servirá. Son casi 40.000 litros. Entendido. Gracias, Ganky. ¡Esto es el tanque de agua! ¡Spiderman! ¡Esto es el tanque de agua! Es la única forma. ¡Eh, lo siento! ¡Que me he perdido! ¡Está intentando comerme! ¡Démosle algo de beber! ¡No! ¿Lo logramos? ¡No! ¡Pip! ¡Usa los juguetes nuevos! El parche de software del traje no era estable, pero... Por intentarlo... ¡Miles! ¿Quién sino? ¿Alguna idea? La clase sigue en matrimonía. ¡Ah! 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 ¿Todo bien? Todo bien. ¡Tengo arena en todas partes! Marco, todo va a ir bien. Nada me va bien. Desde hace mucho tiempo. Si quieres ayuda, solo tienes que pedirla. ¿Todo bien? Vosotros sois los que la necesitaréis cuando vengan a cogeros. A cogernos. No. 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 La app está frita. ¿Pit, ves esto? Un segundo, Miles Yo me encargo, no pasará nada Sí, aquí igual Eh, Ganky Lo sé, lo sé Las comunicaciones de la ciudad han caído ¿Qué ocurre con las solicitudes que llegan? Se van a la cola, pero... Espera, voy a probar un apaño Date prisa Vale, ¿ahora qué hago? ¿Aún tienes esa impresora 3D en los lanzatelarañas? Necesito que imprimas una cosa Te he mandado los planos Los tengo Esto se parece mucho a un dron No espiaremos a nadie, Ganky Ah, no, no, no Es consentido Los neoyorquinos mandan mensajes a la app Que se enruta por los drones Yo los llamo asistente multiusos Interred de guiado independiente ¿A-M-I-G-U-I? ¿Acabo de hacer una migui? Así es ¡Qué majo era en séptimo curso! Bueno, ahora... ¿Cómo hacemos? La red local debería estar en línea Deja que avise a los usuarios Los informes deberían empezar a llegar en cualquier momento ¡Lo conseguimos! Recuerda, Leo Retroceded ¡Vamos! ¡Venga! Tenemos tiempo de sobra La plasma está ocupada con tanta arena Desvalijemos este sitio ¡Vamos, cargad todo! ¡Vamos! ¡Está aquí! Ahí vienen más Les daremos la bienvenida Al estilo Spiderman ¡Estás en medio! ¡Sí! ¡Es uno de mis superpoderes! La app se está compilando Creo que ya que estamos No nos vendría mal una mejora Que no sea muy elaborado Basta con que puedan informarnos Desde luego Y mientras se actualiza Hay que ampliar la red A ver qué tal Miles Por allí Le costaba respirar Miles, ¿me ayudas? ¿Qué quieres? Sube a la azotea de ese edificio Ya lo pilló A-M-I-G-U-I ¿Amistosa máquina Interred de guía insuperable? Casi Pero ahora no importa Lo importante es que usa señales correlativas espaciotemporales ¿Usa cálculos en el aire? Ah Eres un genio, Ganky ¿Qué cosas? Spiderman se ha unido al club de las pipas Vámonos antes de que lleguen ¡Eh! ¿Os ayudo? ¡Gran tuchón! ¡Spiderman! ¡Sálvanos! ¡Fluen leches! Vale Ya me habéis cabreado ¡Hospital! J. Jonah Jameson Tengo que decírselo a Spiderman ¡Déjenme! ¡Esto es un secuestro! ¡No es... ¡Siempre estoy rodeado de peligros! Pero J. Jonah Jameson no va a ninguna parte, ¿me oís? ¡Yo no me voy a ningún sitio! ¿A dónde voy? ¿A dónde me llevas? Señor Parker, ¿pero dónde está? Ah, directora Evans. Hola. Sí, sí, soy yo, Peter Parker. Lo siento, ha habido una emergencia. Voy enseguida, se lo prometo. Será mejor que le vean diez segundos o... No, no, verá. Ah, breve. Eh, no. Ah, Robert. Ahora, pronto. No me creo que haya hecho esto. ¿Dónde está el señor Sumida? Ah, él se acaba de ir. Dijo algo sobre que necesitaba unas vacaciones. ¿Qué? Es increíble, Hailey. Además, mientras no estabas, me han llamado y me han dicho que me dan... ...que me dan la beca, Ryan. Tío, ¿en serio? Sí. ¿Lo ves? Es una beca completa. Ah, qué gran día para todos. Me he perdido mucho. Oh, tío. No puedo mirar. Pero es que no puedo evitarlo. Directora Evans. Ya. Hoy ha decidido aparecer. Oiga, ya sé que esto pinta mal. ¿Mal? Oiga, lo siento muchísimo. Diría que pinta peor que mal. Ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ya me viene muy bien. Y es lo último que diría que pasará y no volverá a pasar. No, hasta aquí hemos llegado. En serio, yo no... No quiero más excusas. Su trabajo consiste en proteger a los estudiantes, no en abandonarlos. Despedido. Tío. Es que siendo Spiderman tiene que costar conservar un trabajo. Ah, pero estoy seguro de que tú lo lograrás. No, hasta aquí. ¡Hola! Con lo emocionado que estabas con el trabajo. Lo sé. Tenía todo el semestre planeado. La semana que viene íbamos a hacer un helicóptero con batería de patata. Lo siento mucho. Y es posible que yo también acabe en la cola del paro. ¿Yona está despidiendo a gente? Algo así. Dice que quiere instaurar una meritocracia radical. ¿Y qué significa eso? Que quien no escriba una historia de portada para la semana que viene está en la calle. Ah, bueno. No te preocupes porque eres su mejor periodista. ¿Qué hay ahí? Libros de Simcaria sin vender. Ya casi no hay sitio en casa. ¿Con las reseñas que tenías? He vendido 14 copias. A la gente no le interesa Simcaria. El Bugle es el mejor medio que hay para marcar la diferencia. Pero si me echan, no sé lo que haré. ¿En serio lo necesitas para lograr tus propósitos? Ya he intentado demostrarle al mundo quién soy yo. 14 copias. He de cambiar las cosas desde dentro. No he podido limpiar. ¿Al fondo? Sí. Voy a limpiar un poco. ¿Todo esto era de Mei? Sí, debería donar esto, pero... todavía no. ¿Tú qué miras? Hay unas fotos monísimas de ti. Hacía tiempo que no las veía. Creo que estaba en mi habitación. ¿Por qué le sacaría una foto? Equilibrio. ¿Qué significa eso? Me pregunto si seguirá aquí. Voy a echar un vistazo. Spider-Man, ¿es una amenaza o un peligro? Abrimos vuestras líneas. ¿Un peligro? Creo que es un peligro enorme. Le diré algo sobre ese a un proclamado superhéroe. Creo que ni es super, ni es héroe. ¿Y en qué lo convierte eso? En un fraude. Es que quiere llamar nuestra atención. Esto es un disparate. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Peter. Bueno, es que... Es que creí que había oído una rata en la pared. Oye, ¿qué te pasa? Nada. Solo estaba... Cuando tenía tu edad, era capitana del equipo de debate. Capitana del equipo de fútbol y a la vez el segundo violín de la orquesta. Y cada año tenía que añadir algo nuevo en mi lista. Pero el año que intenté añadir a mi lista una matrícula de honor, me vine abajo. En vez de ser buena en algunas cosas, no era buena en nada. Así que... Decidí limitarme. El equilibrio es un proceso. No una meta. Y lo sigo trabajando. Vamos. Vamos. Puede que May tuviera razón. No puedo encargarme de todo. Tengo que ceder en algo. Tengo un soplo. La balsa traslada mañana a dos presos a Ravencroft para evaluación. ¿Han dicho a quién? No. Pero lo averiguaré. ¡MJ! Los médicos no quieren que me des abrazos aún. Lo siento. Harry. Te echaba de menos. También, Yoate. Su pelo de May. Lo siento. ¿Qué tal por... Europa? Siento ese rollo. He estado aislado por el tratamiento y no quería teneros preocupados. ¿Es lo que tenía tu madre? Lo era. En pasado. Ahora dicen que está en remisión. Pero, Harry, eso es... No puedo creerlo. ¿Estás genial? Así me siento. Tengo que trabajar. ¿Cenamos mañana? Connie Island. Como antaño. Es una cita. ¿Qué tal? Eso es nuevo. Es algo que aprendió cuando estuvimos en Shinkai. Siento venir sin avisar. No, qué tontería. ¿Quieres pasar? En realidad... Es que preferiría que diéramos una vuelta. Claro. Es increíble que aún conserves ese cacharro. He pensado en... Una vuelta como las de antes. ¿Es mi vieja bici? Nah, la encontré en internet. Pero se parece, ¿verdad? Vaya. Sí. Son las mismas pegatinas y todo. ¿Seguro que no es mi bici? ¿Estás listo? Sí. ¿Dónde vamos? Ya verás. Venga. Intenta seguirme. Está exactamente igual que hace diez años. Gracias. Vamos. ¿Por qué hemos venido? Odiábamos el instituto. ¿Recuerdas cuando Flash y los suyos me cogieron y me rompieron el portátil? Con esa presentación. La del concurso de jóvenes emprendedores. Curramos meses en aquello. Nos hacía falta al día siguiente. Yo tenía una copia en un pendrive. Pero lo tenías en tu taquilla. Y llamábamos a Kini para entrar y cogerlo. Dijeron que no. Que estaba cerrado. Estábamos desesperados. Y vinimos a ver si podíamos abrir alguna puerta. Y entonces... Esta puerta se abrió. Espera. ¿Qué pasa? Recuerdo que hice palanca... ¿Vamos? ¿Vamos? Aquí no hay nadie. Vamos. El siguiente embatear es uno de los jugadores del año. El número 12... Espera. Eric Monacelli. Eric exterior te ha dicho. ¿Qué hace aquí un viernes por la noche? Escuchar el partido. Veamos. Adelante, chaval. Demuestra lo que vales. Tú tienes futuro en este equipo. Salgamos de aquí. No, espera. No, espera. Tu taquilla está al final de la escalera, ¿verdad? Agállate. ¿Nos ha visto? No lo creo. Sepáremonos. Te veo en el chima. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Tenemos un problema. Socorro, socorro. No, no me queda. ¿Dónde estás, gamberro? Ya veo que quieres que juguemos sucio, ¿eh? Necesito recargar el lanzatelarañas. Espera. Tengo una recarga en el laboratorio de fotografía. Sé que los puse en alguna parte. Los pillé. Un minuto. ¿Te parís? ¿No te parís? Vale. Vale. A por la mezcla perfecta. Hola, colega. Creí que te había pillado. Hay que coger el pincho y salir de aquí. Vamos por el gimnasio. Cuántos recuerdos. Menuda locura. Este sitio está muy bien. Solo falta el guardia de seguridad. Aunque así podremos echar unas canastas. ¿Seguro que estás listo? Yo sí, lo estás tú. Vamos a verlo, bocazas. Algo oxidado, es eso. Tu turno. Muy buena. Me alegro un montón de que estés mejor. En serio. Gracias. Oye, ¿al final qué has hecho con la casa de May? Aún nada. Estoy ocupado y... Me resulta raro hacer cambios. Entiendo. Tiene que haber sido duro, Pete. Sin prisa. De acuerdo. En marcha. ¡Sí! Cuando se mude MJ, ayudará con la casa. No lo sé. ¿No te ayudará? Quizá no se mude. Desde fuera parece que estáis bien. ¿Y en tu casa? Saldrá bien. Como siempre. Ya verás. ¿Cómo vamos? No tengo ni idea. Yo tampoco. Gracias por traerme. Lo necesitaba. Yo también. Pero aún no hemos acabado. Oye, ¿qué estás tramando? Conozco esa mirada. ¿Sabrías encontrar tu taquilla? ¿Dónde crees que estará el guardia? Supongo que en el ala este. Pues vamos a tu taquilla y cogemos el pen. ¡Démonos prisa! ¿Qué es esto? ¿Cómo has podido? Venga. Cógelo. Oh, mierda. ¡Quietos! Qué realista, tío. ¿También es parte de esto? No. ¡Corre! Nos van a detener, tío. No, si no nos coge. Este tipo de nostalgia no me gusta nadar. ¿Aún tienes el pendrive? Salgamos por esas puertas. Date prisa. ¡Abrid! ¡Es la policía! ¡Abrid la puerta! ¡Estáis en un buen lío! ¡Vete! Pero... Entreténlos un segundo. Tengo una idea. ¿Y cómo los entretengo? ¡Que no te cojan! ¡Claro! ¡Qué fácil! ¡Alto! ¡Policía! Oiga, ¿ha llamado usted? Sí, estarán por aquí. Muy bien. Registrad todo esto mientras hago el papeleo. Ahora separar al guardia para quitarle el pincho. Cuando pasan cosas así... Lo tengo. ¿Qué ha sido eso? ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? I just wanna tell you how I'm feeling... ¡Mierda! ¡El oficina! Gotta make you understand... Never gonna give you up... Never gonna let you down... ¡Vale, mi tiro! ¿Todo bien? ¡Escondámonos! Tranqui, no es la poli. Es mi padre. Papá, te dije que te llamaría cuando volviera. Es tu madre, hijo. ¿Qué ha pasado? Peter, ¿nos disculpas un momento? Cristo. ¡Déjala! Oye, Harry, ¿qué es esto? Creo que si nos hubiéramos presentado, habríamos ganado. Ha pasado de todo en estos diez años. Es un milagro que esté aquí sentado. Tengo otra oportunidad. Y pienso aprovecharla. Pero te necesito, Pete. Vaya, son tantas cosas. He de asimilarlas. ¿Y si vienes mañana al laboratorio y lo ves? ¿Tienes un laboratorio? Te enseñaré mis ideas y si quieres podemos hablar. ¿Te parece? Desde luego. Pete. Curaremos el mundo. ¿Qué? Confirmado. Grupo de asalto K-1 aproximándose. Recibido. Informe. La mansión y el estadio están casi listos. Reconocimiento. Informen. Sandman ha logrado escapar. Volver a capturarlo no es posible. Pues no era el adecuado. Recibido. Esperando órdenes, señor. Preparad el traslado de mañana. Y no volváis a fracasar. Me llamo Miles Morales. Hasta yo me aburro. Miles, ¿estás liado? Necesito... Sea lo que sea, me apunto. Necesito ayuda para hacer de canguro en la balsa. Suena bien. Ya me cuentas. No me mires así, papá. Solo es un descanso. Hola, mi hijo. ¿Cómo va la redacción? Pues va. Pero... Voy a salir. Pete me ha pedido ayuda. Vamos a... Mejor no me des detalles. Estaré bien, mamá. Un momento, por favor. Llevas ya unas cuantas noches que has estado trabajando hasta tarde. Yo también llegaba tarde. Pero no estaba trabajando. No me mires así. Todo va bien. Pero... He estado saliendo... Por ahí. A citas. Ah, ya. Y he conocido a alguien. Nos hemos visto ya varias veces. Y bueno... La cosa va bien. Mamá, ¿qué quieres preguntar? Quiero traerlo a casa. A cenar pastelón. Seguro que tengo cosas de araña y puedo... Daros algo de privacidad. No, me gustaría que te conociera. Y que tú le conocieras a él. Pero si no estás cómodo, lo entiendo perfectamente. Mamá. Me ganaste con el pastelón. Hasta luego. Vale. Adiós. Mejor iré a la balsa. Eh, tío. Me alegro de verte. Llego justo a tiempo. No te pares, Gargan. No te pares, Gargan. Listo para el siguiente. ¿El siguiente? Creía que hoy solo tocaba vigilar a Scorpion. ¿Martin Lee? Miles. Tranquilo. Estoy bien. Es pronto para fuegos artificiales. Debemos irnos. Rojo, amarillo... Si esos son... Hay que poner a los prisioneros a salvo. Yo a la izquierda. ¡Protege el barco! ¡Eh! ¡Conmigo! ¡No! ¡Formado! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! Tendría que haber espiado. ¡Eres la cría de Montur! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Ahora qué? ¡Ah, Dios mío! Hay que liberar ese barco. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 El agua está subiendo. No puedo volver por donde he venido. Mil gracias, chaval. ¡Pero te he salvado! ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Imposible! ¡No! ¡Papá! Esto no es real. Hemos localizado a Scorpion. ¡No! ¡No soy un tío que no sabe! ¡No se rinde! 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 Tengo que salir de aquí. Tengo que encontrarnos. ¡No se rinde! 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 ¡¿Qué estás esperando?! De esta forma no. ¿Pero qué...? ¡Listo! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡No! ¡Li! ¡Li! ¡No podrás escapar! ¡Li! ¡Tienes que volver aquí! ¡Bala! Y, ¡No! ¡No! ¿Qué se queda aquí? Creo que son todos... ¡Spiderman! ¡Esto va muy mal! ¡El East River está en llamas! ¡Eso es! Bueno, vale. Voy para allá. ¡Ya nos ocuparemos de Scorpion! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto lo arrastra! ¡Detengo! ¡Agarraos a algo! ¡Esto lo conseguiremos! ¡Esto no se va a ningún sitio! ¡Esto no se va a ser! ¡Suscríbete! ¡Esto no se va a hacer! ¡Esto no se va a hacer! ¡Vámonos! ¡Dame la mano! ¡Ven! ¡Vámonos! 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 Tú... ibas a dejarme morir. No eres consciente de lo que me quitaste. ¡No! 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 Spider-Man, suéltalo. Spider-Man, necesito ayuda. Spider-Man, necesito ayuda. Star-Man, necesito ayuda. Spider-Man. Al menos ya está en los de emergencias. La policía sigue pescando, pero no hay rastros. ¿Has visto algo? No, solo escombros. ¿Quiénes eran esos? No lo sé, pero tienen unos aparatos de la leche Y ahora, además de eso, tienen a Scorpion y a Lee Eh, da igual lo que planeen, los encontraremos y los detendremos, ¿de acuerdo? Ya Pete, antes cuando vi a Lee en ese barco, mis poderes Parecía ¿Crees que su energía se mezcló con la tuya? No lo sé, tío Parecía... inestable Da igual, de donde viniera esa electricidad, nos apañó el día Oye Devolveremos a Lee a su sitio Te lo prometo No me dejes colgado Oye, que estoy de bajón No lo permitiré ¡Venga! Eres tremendo, tío Espera un poco, Miles ¿Y tenemos que hacer esto con la máscara puesta? Depende Tranqui No quiero que mi sobrino me pegue otra paliza Tu padre también me lanzaba esas miradas ¿Chaval? Martin Lee Le ayudaron a escapar Sé lo que estás pensando, Miles No es culpa tuya No podemos dejarle que viva aquí Es otro tipo de cárcel No es tan fácil No he dicho que lo fuera Pero a veces tienes que dejar atrás el pasado Y hacer sitio para el futuro Por eso te he llamado Necesito tu ayuda con algo Podría conseguirlo yo Pero la condicional dice que Prowler se ha retirado ¿Qué es? Tecnología que tengo que sacar de la calle Almacenada en un viejo laboratorio de Rockson cerca de Central Park Sí, sé cuál es ¿Que vas a colgar la máscara de Prowler? Por nosotros ¿Se te olvida algo? ¿Cómo has? Y Miles Ese asunto de Lee No hagas el tanto Ya, ya Hemos colocado explosivos en todas las zonas Menos en la una Quédame aquí por dentro Son cuatro Los encontraré Estad atentos a la radio Y no dejéis que nadie toque el detonador El Spider-Bot podrá buscar más rápido que yo Hora de lucirse Enorgullece a Spider-Papa ¿Qué es tanto? Oh no No le dije nada a la policía Nada Ni siquiera mencioné a la llama Solo Solo quería dejarlo Tendrías que haber recordado que todos salimos igual que llegamos Con sufrimiento Fuera de aquí Hola, chicos ¿Nos llevamos? Esto es... La llama Arde eterna Gracias ¿De qué rollo vas? Ahí estás Nunca te gustó que fumara ¿Yuri? La escoria me llama Braid Un nombre bastante molón ¿Te estuve? ¿Dónde te habías metido? No hay tiempo ¿Y ellos? Tomaron su decisión Esto será un nuevo récord Y decían que era imposible Me preguntaba que era este sitio Es el árbol de Emily Es perfecto Has llegado Habías dicho que solo era una startup Sí La verdad es que yo también esperaba algo un poco más... Sencillo Pero has sido mi padre el que al final se encargó de todo y... Peter Parker Bueno ¿Qué te parece? Es muy diferente de aquel desguace en el que te tenía Otto, ¿verdad? Y ahora que ya estás a bordo... Esto empieza a parecer algo bastante prometedor Papá, Pete todavía no ha decidido si se apunta ¿Ah? ¿No? Ahora iba a enseñárselo... Para... Que se decida De acuerdo Sabéis El hecho de volver a veros juntos otra vez De acuerdo Divertíos Saca tu identificación Vamos a explorar Harry ¿Tienes un momento? Eh... ¿No podemos hablar luego? Será rápido Gracias Doc Este es mi amigo Peter Peter, el doctor Connors Nos conocemos Antes trabajaba con el doctor Octavius Vino un día al laboratorio a preguntar por estímulos electrotáctiles Ah Sí Una lástima lo de Octavius Su trabajo prometía mucho ¿Algún cambio desde esta mañana? Mareos Dolores Ansiedad Pensamientos Impulsivos No Nunca me he encontrado mejor Eso es lo que me preocupa Me alegro de volver a verte Tu médico es Lizard Papá quiso darle otra oportunidad Oye, tengo que hacer una llamada Pero... Páseate por aquí si quieres Ven a verme arriba cuando acabes ¿Que tienes un acelerador de partículas? Lo usamos para mandar rayos de protones a la sala de tratamiento de abajo Ahora lo están reparando, pero estará en funcionamiento en un santiamén Increíble Necesitamos más seguridad Pero... ¿Rod? 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 Esto es increíble La verdad es... Perfecto En serio, pero... Es que... Mi vida ahora está patas arriba Durante el tratamiento Yo no dejaba de pensar En qué haría si sobrevivía Yo no dejaba de oír a mi madre Contándome que el planeta está en peligro Y que mi responsabilidad es salvarlo Si nos unimos Seremos capaces de hacer mucho más O sea Tú eres el más listo de los dos Hagamos Que May y mi madre estén orgullosas Es increíble Pero una cosa ¿Podría colocar mi mesa allí? Me gusta trabajar de cara a la pared Otra cosa Aunque me temo que necesitaré Algo de tiempo Para dejar mi trabajo de tutor Desde luego El que necesites La clave es el equilibrio, ¿no? Sí Pero luego con Iailan, ¿no? Pues claro